Y yo estoy cansado. Yo he pasado 15 años arrecho. Ahorita estoy cansado. Voy a quedarme callado, chico. Podría dedicarme a poner música y a hacer chistes de gallego, mexicano, argentino o de Jaimito. Estoy cansado de estar arrecho. Voy a descansar para arrecharme otra vez. Bueno, estoy esperando que lleguen los reporteros del programa. ¿Estás con nosotros? Eh, ellos no saben nada. Vamos a jalar bolas para que nos dé el trabajo. Bueno, la verdad es que no tengo idea, pero debe ser una idea buena para que Luis no llame. Claro, obviamente muy, muy mal pagado, como siempre paga Luis. Y ahorita les cuento. Entonces la idea... que les voy a proponer hoy es hacer una gira de despedida del programa en cinco ciudades, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Porque un programa exitoso tiene que tener miedo. El tipo de televisión que estábamos haciendo no se va a hacer más. Por los momentos. Por los momentos. Bueno, bueno, entre que nos saquen del cine también. ¡Suscríbete al canal!